Apliqué al Global Student Prize a principios de este año. Yo me había enterado de que existía el año pasado a partir de que una chica de misiones de posadas llamada Victoria Rojas había quedado preseleccionada entre los 10 mejores y entonces decidí este año, cuando abrió la convocatoria, postular porque veía que quizás mi perfil estaba bastante alineado a lo que estaban buscando, ¿no? Porque evalúan no solo lo que es rendimiento académico sino que también esto de buscar transformar tu comunidad o la sociedad en sí, ¿no? Como justamente esto de haber accedido a oportunidades en el exterior quizás de formación como programas académicos y demás entonces decidí intentar, ¿por qué? ¿por qué no? Y bueno, hace poquito me enteré que había sido preseleccionada entre los mejores 50 junto con Ian que es otro chico acá de Argentina, de La Plata y bueno, ahora estamos en esta instancia en el top 10. Marti, en este caso tenés un montón de cuestiones y se te destacan un montón de cuestiones que tienen que ver con colaboración con proyectos de construcción con techo corregime si me equivoco también sos voluntaria en ocho organizaciones sociales que es parte obviamente de esta descripción que dieron en este premio para nominarte además trabajas en investigación, conservación y emprendurismo para mitigar las amenazas al humedal de mar chiquita en Córdoba ¿es así? Es así, bueno esta que mencionabas la última se llama Fundación Líderes de Ancenusa es una ONG que tiene programas educativos en todo el país del que estás hablando justamente se llama Experiencia Ambientalia que lo que busca es que los chicos de Córdoba de la región de Miramar de Ancenusa desarrollen proyectos de investigación, conservación y emprendurismo hay un equipo muy grande dentro de la fundación que está trabajando en distintos programas para todo el país y ese es uno pero bueno también como mencionabas techo es así tipo fui a construir con techo ya en reiteradas ocasiones y también soy artista en Joros Ritima pero bueno más allá de las organizaciones y las causas algo que me importa mucho a mí es el acceso a igualdad de oportunidades y por eso hace digamos más de un año un poquito más de un año fundé Democratizando Oportunidades que es básicamente una cuenta de Instagram en la que recomparto todo tipo de oportunidades para que más chicos y chicas puedan acceder puedan enterarse porque quizás a veces pasa eso como que las oportunidades están pero nadie las ve entonces como que somos siempre los mismos que estamos en esos círculos y eso me parece que no está bueno entonces justamente el lograr que más chicos puedan acceder me parece algo fundamental Marti, tenés 18 años si bien no me equivoco estás estudiando ciencias políticas ¿querés vos todo esto lo que estás haciendo quizás expandirlo a lo que es esta carrera, a en tu futuro? Bueno ahí te corrijo estoy en quinto año que por terminar recién cumplió los 18 pero nada o sea sí realmente quiero seguir ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires y de relaciones internacionales en la DITELA si consigo la DECA que estoy persiguiendo pero bueno realmente sí me gustaría como yo creo que es clave en todos estos conocimientos que haya más participación juvenil en estos espacios que podamos dar estas conversaciones sobre los temas que quizás nos interesan o nos importan a los jóvenes en sí me parece que es justamente súper importante por sobre todo pensando que los jóvenes no solo somos el futuro también somos el presente y ya hay un montón de chicos en toda la Argentina que están desarrollando proyectos que están involucrados en distintas iniciativas justamente con el objetivo de impactar positivamente en la sociedad y Marti ¿qué análisis haces de la educación hoy? de lo que pasa en Argentina ¿cómo ves al resto de los chicos? porque no dejas de ser muy chica tenés 18 años como marcaba Vicky yo creo que realmente como te comentaba a raíz de distintos programas por ejemplo Tribu24 que es un programa de Ayoka tuve la suerte de conocer a un joven de cada provincia de nuestro hermoso país y realmente conocer sus iniciativas y sus proyectos me di cuenta que justamente hay realmente muchísimo potencial que los jóvenes realmente están activando en sus provincias quizás desde sus centros de estudiantes quizás desde otras organizaciones y eso me parece que es algo muy lindo porque hace como el intercambio incluso así digamos federal y es justamente poder colaborar para formar nuevos proyectos juntos Martina ¿cómo te va? Buen día bueno hablemos del premio más que nada si Dios quiere bueno se puede llegar a lograr bueno tenés ya pensado proyectado destinado por ejemplo a ayudar a la gente o cuál sería el destino de ese premio bien el ganador va a obtener 100 mil dólares para sus proyectos de iniciativas en mi caso me gustaría dedicarlos o destinarlos a las distintas organizaciones con las que estuve digamos creciendo y trabajando en distintas áreas como lo es ambiente como lo es educación y justamente a veces quizás por temas de financiamiento hay proyectos que están buenísimos pero que quizás no tienen el alcance que podrían llegar a tener y el impacto que nos gustaría que puedan alcanzar entonces realmente a mí me gustaría dedicarse a esas organizaciones Martina a mí me gustaría ese mensaje para los chicos que están del otro lado para los papás que quizás están escuchando que siempre es bueno mi hijo quiere pero no sabe cómo empezar o los chicos que dicen me encantaría me interesa pero no sé a dónde acudir no sé qué páginas buscar ese mensaje para ellos como direccionándolos un poquito en este camino que vos ya estás bastante ducha en esto bueno yo principalmente justamente este proyecto que te comentaba democratizando oportunidades lo creé con ese fin para esos chicos que quizás tienen muchísimas ganas pero no saben por dónde arrancar y que quizás yo misma hace uno o dos años me encontré en su misma posición entonces yo les recomendaría quizás que primero que sigan la cuenta de check.org y de Fundación Marquis para quizás si les interesa postularse al premio futuro realmente es una iniciativa súper linda y es súper importante el trabajo que están haciendo check y Fundación Marquis para justamente reconocer la trayectoria de jóvenes en todo el mundo y en segundo lugar les diría quizás que sigan la cuenta de Democratizando y en Bajo Oportunidades para poder justamente enterarse de estas oportunidades que yo voy recompartiendo en historia ya sea oportunidades quizás voluntariados becas programas cursos y talleres gratuitos realmente todo tipo de oportunidades que yo realmente considere que nada que pueden apuntar a esto como desarrollarse a crecer y justamente encontrarse con más chicos con las mismas ganas para potenciarse mutuamente una cosa antes de la despedida decime de nuevo cómo es la página Democratizando guión bajo oportunidades perfecto ya está porque ya están empezando a preguntar y también les recomendaría a esos chicos que se animen a iniciar que nada realmente es eso es salir de tu zona de confort y realmente insertarte en una organización o en un voluntariado quizás aplicar para una beca por más que no quedes a la primera son todas oportunidades que te aportan a tu crecimiento y que te pueden abrir muchísimas puertas a futuro entonces realmente que lo consideren y que lo hagan y que te aportan y que te aportan y que te aportan